Me despreciaste sin tenerme compasión y me dejaste sufriendo en este ruido porque me fuiste sin grato corazón y me dejaste con un dolor rocundo Cuando te fuiste no tuviste compasión, no recordaste que yo a ti te adoraba Hoy que regresas pidiendo de perdón, no te perdono aunque estés arrodillada Sé que tienes otro amor y que con él se van a hacer muy felices Pero no creas que si llores por cobarde, quiero que sepas que el primero que te quise Vente mujer y ya no vuelvas más, vente de mí porque yo ya te aborrezco Y si regresas ya no quiero verte más, ya no regreses porque ya olvidé tus besos Sé que tienes otro amor y que con él se van a hacer muy felices Pero no creas que si llores por cobarde, quiero que sepas que el primero que te quise Vente mujer y ya no vuelvas más, vente de mí porque yo ya te aborrezco Y si regresas ya no quiero verte más, ya no regreses porque ya olvidé tus besos ¡No regreses! ¡No regreses!